Adeptomanos, bienvenidos a este tu espacio en donde las expresiones artísticas, culturales, políticas, económicas, de salud y deportivas son a través de tu voz. Adeptomanía, el recinto de la pluralidad, ¿Dónde Más? Solo aquí, en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. ¡Comenzamos! Good morning, por la mañana, bienvenidos a Adeptomanía, el recinto de la pluralidad, ¿De Dónde Más? Simple y sencillamente, en Promo Estéreo, en donde la estrella eres tú. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Adeptomanía. Hoy le damos las gracias y los buenos días a nuestro compañero en controles, audio, Benja, ¿Cómo estás Benja? ¿Todo bien? ¿Con buena actitud? Comenzando, comenzando el día, un sabadito que promete, que promete ser lluvioso, ya lo vi, mi Benja venía yo manejando y ya se ven las nubes allá arribita, yo creo que sí vamos a tener un día lluvioso y preparen, yo creo que las, los paraguas, ¿Por qué? Y las cerbatanas, dice, dice, ve, a las sábanas, yo oí cerbatanas, dije, ah bueno, ok, ok, bien, 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 pues hoy vamos a tener un programa, vamos a tener una conexión remota desde San Luis Potosí, desde allá nos va a acompañar nuestro invitado el día de hoy, pero antes de todo vamos a platicar de la noticia de la semana, y es que es oficial, el partido de la Revolución Democrática perdió finalmente su registro después de 35 años, el Sol Azteca no alcanzó el 3% de la votación en ninguna de las tres elecciones federales, y entonces, ¿Quién sigue verdad? Es buena pregunta, Benja, es buena pregunta, ¿Qué partido sigue? ¿A quién van a enterrar posteriormente? Bueno, digo, ya el PRI pasará con una cuarta fuerza, el PAN no subió más allá, se va a quedar en segunda fuerza, pero, pero el perderé, como lo dicen en las redes sociales, se acabó. Por esa razón, el Instituto Nacional Electoral designará la próxima semana al intervendor que se encargará de la liquidación de dicho partido político. El consejero Jorge Montaño Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, notificó a Ángel Ávila Romero, representante del Sol Azteca, ante el INE, que el miércoles 19 de junio, es decir, el miércoles que viene, a las 12 horas, se llevará a cabo la octava sesión extraordinaria de dicha comisión. Por medio de un oficio, se realizará el procedimiento de insaculación del interventor que tendrá a su cargo la liquidación del PRD. Y bueno, pues nosotros tenemos cerquita las oficinas del PRD, aquí en Benjamín Franklin, mi querido Benja, ahí con tu tocallito, ahí están en Benjamín Franklin, casi, casi esquina con patriotismo, ¿no? Por ahí están las oficinas y yo ya veía fotos en las redes sociales de cómo ya estaban sacando los muebles, y la liquidación a los empleados, eso es lo que sí me duele, Benja, la liquidación a los empleados, porque obviamente habrá gente que ya haya tenido sus años ahí, algunos se van a poder acomodar en otros partidos, desde luego, qué bueno, porque no pierden su chamba, pero otros definitivamente sí se quedarán en la nada, y esas familias, esos empleados que de alguna manera mantienen a sus familias, son los que sí se ven mermados. Ojalá el PRD cumpla liquidando cabalmente, conforme a la ley, a sus empleados. Y no empecemos con problemitas de que no te voy a pagar tanto porque tú nomás llegaste tres años, no, 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 hay que pagar lo que tiene que ser la ley, y así es como tenemos que estar. Vamos a darle la bienvenida por allá, se prepara nuestro amigo, bueno, ya llegó, pero va a ser una escala técnica. Y bueno, esa es la noticia de la semana, mi querido Benja, ¿cómo ves el PRD? El PRD se fue de 35 años, un año que, un partido que prácticamente fue fundado por gente muy importante, Benja, ¿sí? Gente muy importante ahí, el ingeniero Cárdenas, el hijo de Lázaro Cárdenas, ahí estuvo, el mismo Andrés Manuel López Obrador, ahí estuvo, ¿sí? Y después pasaron muchas cosas y llegaron los chuchos, y los chuchos se empezaron a pelear entre ellos y fraccionaron, y bueno, terminó en lo que tenía que terminar, pero finalmente pues todo tiene un principio y un final, Benja, o sea, esto no puede durar todo el tiempo, los 70 años del PRIismo en el poder terminaron alguna vez, y hoy ya son la cuarta fuerza política, y como tú dijiste hace rato, ¿por qué no pensar quién es el siguiente? ¿Será el PRI? Sí, el primero que se va, el primero que se va, y este, ni hablar, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la noticia de la semana. Nahín, siéntate por favor, siéntate por favor, va llegando Nahín aquí a la cabina de Promosterio, y bueno, ya dimos la noticia de la semana, mi querido Nahín, estamos por confirmación que se conecte nuestro invitado el día de hoy, ¿ok? Ok, 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 ok. Déjenme ver por aquí. Un desastre. Metro, pesado Nahín. Metro, Metrobús. Buen día a toda la audiencia. También para platicar que el día jueves fuimos a ver a un invitado, que estuvo interesante su concierto, que fue interesante porque de esos conciertos va a recaudar dinero para concursar en Europa, ¿no? Va a una audición, Sanya Domínguez, Sanya Domínguez, estuvimos con ella el jueves, hizo mañana, o ayer fue otro concierto en la ciudad de Puebla, no, el viernes hizo un concierto en la ciudad de Puebla, y el próximo 20, que es jueves, jueves 20, va a estar en Chalco, para que vayan a Chalco, va a estar en un salón de fiestas en Chalco, y es su última recaudación porque se va a Bélgica, va a ir a una audición, mi querido Nahín, y va a estar ahí, y finalmente pues le deseamos toda la suerte, un abrazo, Sanya, tuvimos la oportunidad de conocer a tu señora madre, excelente persona el trato que nos dio, y la verdad, vivimos muy bien, ¿ok? Morgan List, tratamiento capilar intensivo a base de queratina, ventas al 55-19-49-60-00, todos los hombres que tenemos nuestro cabello, y las mujeres que tienen su cabello, podemos utilizar Morgan List, tratamiento capilar intensivo a base de queratina, venta, armado y reparación en todo tipo de cables, Gaenza Profesional, www.electronicagaenza.com, si quieres armar tu estudio de televisión o cabina de radio, con Rafita Gaenza, tienes todo lo necesario en cables de audio y video, estamos ubicados en República El Salvador, número 96, y en República del Uruguay, en una plaza, en el número 23, en una plaza que va de Uruguay a República El Salvador, en el local 214 y en el local 35, Rafita Gaenza y Alberto, muchísimas gracias por ser patrocinadores de Adeptomanía, bien, vamos a leer lo siguiente, mi querido Nahín, y dice así, comencé a escribir a la edad de los 11 años, mi primera composición fue el recadito de 1994, me grababa grupo Los Vagos de Matamoros, afuera llueve, afuera llueve para discos Disa o Remex, soy socio de SACM, participé en Valores Juveniles, me han grabado en España, Cuba, Estados Unidos, Argentina, Perú, El Salvador y varios estados de México, mis canciones han sido tocadas en Radio TV, como el programa Órale, me grabó Juan González de Cuba, Mi Enorme Dolor con el Mariache América de Don Jesús Rodríguez de Ijar y estamos por sacar El Último Tren con Hortensia Heimsatz. Actualmente estoy trabajando con nuestro amigo, con nuestro amigo Daniel Núñez, La Voz de un Príncipe, realizando su primera producción de 10 temas de mi autoría, Despuntando, la que manda es ella, y con un fuerte aplauso recibimos vía telefónica al compositor Arturo Monroy, que se encuentra en la ciudad de Valles, San Luis Potosí, bienvenido. ¿Cómo está don Arturo? Buenos días. Muy buenos días, muy buenos días, estoy aquí muy contento, muy agradecido por el espacio y bueno, pues a sus órdenes. Qué bueno, qué bueno don Arturo, bueno, pues ya leímos un poquito de su semblanza. Valores Juveniles, platíqueme, yo era un niño cuando estaba ahí, creo que todavía tomaba biberón. Sí, en el año de 1985, fue la primera vez que participé en Valores Juveniles en Monterrey, Nuevo León. Y bueno, fue una muy grata experiencia de participar y conocer mucha gente, ahora sí que del medio musical. Muy bien, muy bien, muy bien. Valores Juveniles, lo promocionaba un alcoholito, ¿no? Así es. El Bacachá, si no me equivoco. Así es, precisamente sí, así es. ¿Con qué composición entró en Valores Juveniles? En Valores Juveniles participé, en ese tiempo todavía no sacaba mis canciones, las tenía por ahí todavía guardaditas, porque estaba yo asociado con otro cantante, compositor, y participamos en una canción de él, una que se llamaba Es Nuestra Edad, una canción que hablaba ahora sí que de la juventud, de todos los sueños y cosas que uno quiere hacer de joven, muchísimas joven, muchas actividades, y fue una canción así, muy padre, muy bonita. Perfecto. Rain, adelante. Y hablando de eso, ¿cómo es que ahora se inspira? Bueno, la inspiración siempre es algo mágico, algo, siempre lo digo yo, algo como un milagro, porque puedo ir manejando y de repente me llega una canción, de hecho, la canción esta de la que manda es ella, estaba yo en mi trabajo, estábamos haciendo balance, auditoría del producto que tenemos, y me llega la canción, y digo yo, ¿cómo le hago? Pues ahí andaba mi jefe y todo. Entonces, ¿sabes cuánto? Unas escapaditas al baño, unas escapaditas acá, y a grabarla ahí en el celular, y ahora sí que atrapar lo más lo que era la letra del inicio de la canción, y también irme con lo que es lo fuerte, lo que es el escribillo, y bueno, yo me digo, ya con esto, al rato que esté solo, tranquilo, voy a hacerla, y así fue. O sea, así es como llega, así es como llegan las canciones a, ahora sí que en lo personal. Muy complicado, muy complicado la vida de un artista en México, yo no puedo opinar en otros países porque no he estado en otros países, pero, digo, quiero yo imaginar por los, por la gente que hemos invitado aquí, como compositores, como cantautores, como intérpretes, muy complicado, muy complicado poder despegar y poner una canción que le lo agrave a alguien de renombre. ¿Experiencias en ese sentido, mi querido Arturo? Sí, es muy, es muy, es muy, es muy difícil, muy triste también, porque a veces uno trata de acercarse al, al artista, y se lleva uno, unas, ahora sí que decepciones, porque, pues, para empezar, a veces no es el artista el que te desprecia, sino que los que están ahí alrededor de él, no sé, los... Su representante, su disquera... Su representante, o a veces, a veces mi representante, a veces es el, el guardia, el, el que está a cargo de la entrada de la puerta del camerino y todo eso, y no, y no te dejan entrar, y bueno, algunos sí te reciben el, 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 la memoria o el disco, y este, y dicen que se la dan, pero bueno, quita de la verdad, pero sí, es muy, es muy, es muy difícil, es muy difícil y muy triste llegar a, a, a entregarle a un artista una de nuestras canciones. Luego, como se sabe que en el medio de la farándura, ¿no? Ahí está Guerra de Egos, Guerra de Vanidades, ¿no? Yo creo que lo mencionabas, ¿no? Yo creo que esa es la más parte más difícil, pero por ejemplo, ¿qué consejo le darías a la audiencia para seguir adelante, ¿no? O sea, a pesar de estas adversidades, ¿qué es lo que nos recomiendas? Pues yo, yo lo que digo es que, pues ahora sí que seguir insistiendo, seguir insistiendo, yo tengo, ahora sí que, pues más de 30 años, este, tocando puertas, y bueno, he disfrutado el camino porque, pues sí, sí me, sí me han grabado algunos, algunos artistas, este, mis canciones, o sea, ahora sí que digamos, al nivel que, 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 que sean medios, bajo, alto, y he disfrutado eso, o sea, entonces yo, yo, mi consejo es de que seguir, 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 seguir adelante, y ya, ya habrá un momento donde, donde, pues, ahora sí que Dios ponga su mano, y pues tenga lo que, lo que tenga que, que ser el sueño, realizar el sueño anhelado, vaya. Y luego, y luego viene la crítica de la audiencia, ¿no, mi querido Arturo? Porque a veces nosotros, ingenuamente, sin saber, decimos, vive de un éxito, nada más. O sea, por una parte es súper complicado que ustedes, como compositores, coloquen un éxito, coloquen un tema con alguien conocido, y por otro lado, nosotros simple y sencillamente nos limitamos a decir, ah, pues creo que nada más fue esta, ya con esa, ¿no? Porque finalmente en el baúl, en el escritorio, en la computadora, en donde ustedes escriban, me imagino que ustedes tienen decenas de composiciones que están varadas, por, obviamente, por las pocas oportunidades que se reciben en nuestro México. Exactamente, exactamente. Yo creo que la mayoría de los compositores tenemos un buen montón de canciones, como digo, siempre hay un buen montoncito. Y a veces digo, hay canciones buenas. Bueno, yo, mi fuerte es la balada romántica. Pues comparado con algunas otras canciones que están en el mercado, o sea, es muy diferente la letra, es muy diferente lo que expresan. Yo trato de ser lo más, pues digamos, lo más fino posible, cada palabra, cada pensamiento. Entonces, pues sí, eso es muy, este, muy, muy diferente. Y sí, mucha gente, muchos compositores, porque conozco algunos amigos, también tienen muy buenas canciones románticas, baladas bonitas, pero pues ahí están, ahí están detenidas. Y bueno, pues esperando la oportunidad, ¿verdad? De que alguien, alguien arriba grande nos grave. Salón de fiestas, ocasión en Sinacantepec, Estado de México, a tres kilómetros de la Universidad Autónoma de Estado de México, en la ciudad de Toluca. Paquetes desde 3.500 para 100 personas. Celebra tu boda, cumpleaños, bautizos, fiestas de fin de año con nosotros. Salón de fiestas, ocasión. Tu mejor opción. Atención personalizada del ingeniero Israel Rodríguez, 722-261-6150. El Insurgente te lleva próximamente desde aquí, desde Santa Fe, ya te lleva para allá, para Sinacantepec, y te queda a tres kilómetros. Te bajas y prácticamente estás en salón de fiestas, ocasión. Si mencionas la palabra adeptomanía, te vas a llevar un pequeño descuento. ¿Te parece, Arturo, si oímos una de tus primeras composiciones, la primera que me mandaste, ¿cómo se llama? Claro que sí. Bueno, pues por ahí le mandé mi enorme dolor con Juan González, el último tren con Hortensia Heinsan, y pues la que está ahorita... El último tren que es la que canta ella. ¿Quién es la que canta el último tren, perdón? Hortensia Heinsan. Hortensia. ¿Nos platicas un poquito de ella, algo de trayectoria de Hortensia? Sí, ella es una cantante de mucha importancia aquí en Ciudad Valle. Ha participado en muchas ocasiones en teatros del pueblo, en las ferias, en los teatros culturales. Es maestra de música, maestra de recanto, y bueno, tiene una excelente voz, una gran voz. Le mandamos un saludo muy afectuoso a Hortensia Heinsatz, que se encuentra por allá por tus rumbos, y le voy a pedir a Benjamín que nos ponga el primer tema que le mandé, por favor, y lo escuchamos. ¿Te parece, Arturo? Claro que sí. Un saludo para Hortensia y gracias por la oportunidad, Hortensia, por esa gran voz para mis canciones. Venga de ahí. No te acostumbres conmigo. Si piensas que sufrirás por tu triste pasado, a mí me sufrirás. No te sucede igual, yo también he llorado. Somos dos almas gemelas esperando el último tren y que tendremos que darnos la oportunidad. que al fin y al cabo ya nos tocó llorar. Somos dos seres en busca de nuestra felicidad. No quedaremos varados en el oscuro andén, muriendo de soledad. Música Somos dos seres en busca de nuestra felicidad. Música Toma mi mano, cuenta conmigo, estaremos muy bien. Música Seremos felices y viaja conmigo en nuestro último tren, nuestro último tren. Música El último tren, mi querido Arturo. Tengo una letra que habla acerca de dos personas ya de la tercera edad. ¿Así lo puedo interpretar o estoy equivocado? Sí, sí, sí. O dos seres que han fracasado en el amor, ahora sí que digamos distintas, varias veces y bueno, pues se tienen que dar la oportunidad, ahora sí que por última vez, aunque no lo quieran, aunque tengan miedo a enfrentar otra relación, eso puede ser, esa es la historia. Ok, 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 ok. Muy interesante, muy interesante porque le cantamos al amor, al desamor, pero aquí estamos encontrando dos similitudes, dos vidas paralelas que pueden iniciar un nuevo camino, ¿es correcto? Es correcto. Ok, Nain. Pues fíjate que esa parte de los desamores es algo que se vive a diario, pero yo me pongo a pensar esa parte creativa, ¿no? Y el reto de cómo, pues, ir comunicando, porque yo he visto que hay artistas que todas viven con ese mar de gente, que si no están al lado del público no sienten que transmiten. Y hay otro tipo de artistas que dicen, me paren una cámara y en esa cámara, pues, yo consigo esos followers, ¿no? Esos seguidores en masa. Y aquí una pregunta, mi estimado Monroy, ¿tú cómo es que te visualizas dentro de este nuevo mundo que estamos viviendo? Porque la verdad yo conozco esta parte, es que la esencia de ese sentimiento, pero ¿cómo lo transmitís ahora? Bueno, yo, pues, es la inspiración, es la canción que nace, que llega, y, por ejemplo, yo me inspiro más que nada en la soledad. Yo para escribir una canción necesito estar solo, tranquilo, y, bueno, cuando ya me invitan a algún escenario a cantar la canción, pues, igual, o sea, es una experiencia, pues, ahora sí que muy emocionante, porque ya le estás platicando a la gente, al público, tu vivencia, o tu experiencia, o lo que estás narrando en la canción. Pues, muchas veces el compositor siempre dice, no, pues, le pasó a un amigo mío, me lo platicó un amigo mío. Pero, pero, francamente, yo creo que todos, la mayoría, o al menos en lo personal, escribimos lo que vivimos. Eso es lo que yo pienso, y, bueno, igual, a la hora de proyectarlo, pues, es una gran emoción, porque le estás platicando tus vivencias a la gente, al público que te está escuchando. Muy bien, muy bien, la forma de inspirarse nace de diferentes maneras, Arturo, como tú lo dijiste, ¿no?, un momento de inspiración, estás chambeando, de repente te llega esa inspiración, hay que escribir, podrías estar a lo mejor en una playa más cómodamente, o podrías estar en el estrés del día a día, y de repente esa inspiración llega, llega y hay que plasmarla en papel y lápiz para después tratar de evolucionar y tratar de ponerla en el mercado, ¿no?, claro, ya lo platicamos, bastante costoso, pero significativo. Así son ustedes los artistas, ¿no?, así son los artistas. De repente los vemos muy metidos en el proyecto y de repente están alejados porque todavía no llega ese momentito, esa chispa de inspiración. Exactamente. Yo a veces voy manejando, manejando se me da mucho componer, manejando, trabajando, y a veces digo yo, ¿por qué no me llega la inspiración cuando estoy solo en casa, que no hay nadie para poder ahora sí desarrollar todo? Pero aún así yo, si voy manejando, me orillo, me pongo a un lado y me pongo a escribir. Ahorita lo que ayuda mucho es que traemos el celular y grabas, grabas la idea, grabas la idea y ya llegas a la casa y ya agarras la libreta y órale. Porque yo sigo escribiendo libreta, porque muchos ya nada más, no sé, en el celular y hacen el mensaje como mensaje y lo apuntan. Yo sigo teniendo mi montón de libretas donde escribo y escribo y escribo. Hay veces que en una sola libreta tengo una canción porque la voy puliendo, no me gustó esto, no me gustó aquello, pero bueno, así es la forma de escribir de su servidor. Fíjate que Nain, que estudia oratoria y se inspiró esta semana en su discurso con la derrota del perderé, ahí se inspiró para hacer su discurso de oratoria esta semana. Así nos inspiramos, todos nos inspiramos diferente, mi querido Arturo. Oye Arturo, platícanos, ¿cuándo, dónde y cómo conociste a Daniel, la voz de un príncipe? Mire, yo siempre estoy al acecho de buenos artistas, buenos cantantes, y a Daniel lo vi en Facebook, lo escuché cantar, y me fascinó su manera de cantar, porque a pesar de que tiene un estilo a José José, también tiene, yo le dije, tienes tu propio estilo, o sea, tienes tu forma de cantar, tienes tu propio vibrato, tienes tu propio vibrato, entonces, ¿se da cuenta? Yo le mandé una canción que se llama No me lo digas, una canción muy romántica, muy bonita, muy triste, y le mandé otra, no recuerdo exactamente cuál fue esa otra, y no pasó nada, no me contestó el mensaje, me dejó creo que ni invisto, no sé, no recuerdo, del caso no me contestó. Entonces, cuando nace la que manda es ella, inmediatamente le mando a hacer el arreglo, y se la mando a Daniel Núñez, y le digo, no, yo siempre he sido muy, 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 este, ¿cómo se dice? He tenido mucho tacto, no me gusta ofender, ni levantar la voz a los que les mando canciones, pues sí, para, porque por si no nos hacen caso, y todavía ponernos nuestros moños, pues como que no, pero en esta ocasión yo sí alcé la voz, y le dije, maestro, si esta canción no voltea usted hacia mí, quiere decir que no sirvo como compositor, porque cuando yo le escribí esta canción, le dije, esta canción es buena, está padre, está, es cortita, poca letra, pero dice todo en esas pocas, en esas pocas, este, cuartetos, y como obra de Dios, me contesta, maestro, está muy buena su canción, y para cuando ya me contesta, está muy buena su canción, él ya me la, ya me la, ya había hecho un demo, había hecho un demo de dos versiones, dice, ¿qué te parece? No, pues excelente, genial, yo de volar, de volar así rapidito, la paso, antes de que se arrepienta, la pasé a otro celular, la mandé a otro WhatsApp, para conservar, y no me la vaya a quitar, porque pues ahora sí que hay artistas muy celosos de que te la muestran, pero la retiran para, para, pues sí, o sea que no, o no, por la confianza de que no vayan a lucrar, o X cosa, no sé, o a compartir la historia, no debe de compartirse, entonces, no, pues excelente, le dije, no, pues no, la voy a grabar, la voy a grabar, y la vamos a lanzar a Spotify, y a todas las redes, y tal cual fue, y de repente me manda un TikTok, que llevaba más de 50 mil reproducciones así en horas, en poquitas horas ya llevaba muchos, no hombre, y esa fue, esa fue mi experiencia, y de hecho, pues mi más grata experiencia a lo largo de toda mi carrera, yo, hay una canción que se llama Fuera Lleve, que me grabaron los vagos en Matamoros, esa canción fue, para mí, mi más grande éxito, después una que yo grabé, que se llama, se llama Regálame, Quédate, pero esta vino a renazar todos esos límites, y mismo Daniel me lo ha contado, me ha dicho que gracias a esa canción, sus seguidores aumentaron, pero ahora sí que un buen porcentaje. Pues es algo que mencionas, de hecho también fue un invitado nuestro, pero fíjate que a mí también me ha pasado esto, ¿no?, que yo he tenido que mezclar como que ese viejo mundo con el nuevo mundo, yo soy de la idea de que ser una gran mancuena, ¿eh?, por eso te preguntaba hace rato, ¿no?, que cómo es tu influencia, cómo es que percibes al auditorio, por ejemplo, Daniel es un buen ejemplo, ¿no?, que él vive de los followers, y fíjate, tú como ya alguien experto en la materia, dijiste, ¿sabes qué?, a él le quedaría esto, le quedaría esto, ¿no?, pero aparentemente por si era que te hizo caso omiso, ya cuando acordó ya tenía hasta tres versiones, ¿no?, y esta historia a mí también me ha pasado, ¿no?, yo soy de la idea de que si mezclamos esos viejos conocimientos con la nueva tecnología y las nuevas experiencias, vamos a formar algo mejor, y otra que me cuentas esto, la verdad, este es un claro ejemplo de eso que yo pienso. Sí, este, sí, este, con esa canción, este, haz de cuenta que le gustó, la, 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 le hizo el demo, y bueno, gracias a Dios, gracias a Dios, este, ahorita estamos trabajando en diez temas para él, ahorita llevamos siete temas ya, ya preparados, cuatro o cinco de ellos ya están los arreglos, y pues estoy, estoy trabajando en otros tres temas porque le envié temas que ya tenía y aparte le escribí temas inéditos totalmente, hay un tema que se llama Alguien Como Tú, esa canción es totalmente nueva y totalmente para él, a su estilo, este, hay otra que se llama Él, que también, esa todavía no está al arreglo, pero ya está la canción, este, y bueno, pues estoy, estoy ahorita en, de hecho, platiqué con él por teléfono, me estuve platicando algunas, algunas anécdotas, y de ahí estoy sacando, como yo le dije, bueno, me tiene que llegar, de lo que me platicas, me tiene que llegar la inspiración en su momento, y en su momento yo sé que va a llegar, y voy a escribir lo que él quiere. Fíjate cómo son las cosas, Arturo, cómo cambia, y es, es, lo platicamos en un programa anterior que tuvimos hace ocho días, la gente que se adapta a los nuevos tiempos es la que tiene más posibilidades, por ejemplo, hoy tuviste la oportunidad de buscar a Daniel a través de Facebook, yo también lo hice a través de Facebook, antes pudiera ser inaccesible porque tú mismo lo comentaste, ¿no? El mismo cadenero de la empresa no te dejaría pasar, no te dejaría llegar a él, hoy tenemos las posibilidades de las benditas redes sociales, como dice por ahí mi cabecita de algodón, y la verdad es que estas redes sociales nos permiten a veces tener cierto acercamiento con la persona y ya dependerá de nuestra forma de ser, como tú lo mencionas, de nuestras posturas y de nuestras formas poder acercarnos hacia ellos. Yo me acerqué a Daniel a través de eso, yo lo seguí a través de Facebook, después le empecé a escribir, después en TikTok, y así fue como conseguí una entrevista con Daniel, y tuve la oportunidad de ver a Daniel hace unos días en la Fonda Las Delicias aquí en la Ciudad de México, en Insurgentes, y durante su concierto te mandó un saludo y nos cantó el tema que viene a continuación, y me permito decirles que Mamadonas, las mejores donas de la Ciudad de México, son sin duda alguna, Mamadonas, siete sabores inigualables, materia prima de primera, y jamás pasadas por casos de aceite que solo dañan tu salud. Estamos ubicados en la calle de oficios 256, Colonia 20 de Noviembre, Alcaldía Veneziano Corronza, pedidos 559096-0372, en redes sociales, Facebook, mamá-donas, en Instagram, arroba mamá-donas3000, y en correo electrónico, donasconamor87, arroba gmail.com. Después de 18 donas, te las llevamos a casa. Mamadonas presenta este tema que es muy bonito en la voz, en la voz de Daniel, un príncipe, el príncipe, el príncipe, que es imitador del príncipe de la canción, José José. Te mandamos un saludo, Daniel, hasta donde estés. Estás ahorita en Veracruz, pero me parece que el 25 va a estar aquí en la Ciudad de México, otra vez en Fonda Las Delicias. Vamos a escuchar este tema, la autoría de Arturo Monroy, la que manda es ella, y creo que en la IN coincide, creo que sí, coincide en eso. Venga de ahí, mi querido Benjamín. Música La que manda es ella No es su juventud Es su corazón lo que me interesa La que manda es ella Es su gran amor Es su cariño fiel Y además es bella La que manda es ella La que con su amor Me hace viajar a las estrellas Me da su calor, ternura y pasión Y miles de cosas buenas En mi corazón no existe otro amor La que manda es ella La que manda es ella La que manda es ella La que con su amor Me hace viajar a las estrellas Me da su calor, ternura y pasión Y mil cosas buenas En mi corazón no existe otro amor La que manda es ella La que manda es ella Maestro, qué gran tema La verdad, qué gran tema La que manda es ella Para los que sí somos enamorados Para los que sí somos sentimentales Hoy ya las conquistan con otras canciones Y otras cosas Pero la verdad es que Chihuahua Si no existieran ellas ¿Qué haríamos, don Arturo? A lo mejor sería aburrido Sería triste y aburrido la vida Y bueno, pues Fue un gran regalo de Dios Que nos mandó a la mujer A la compañera Y pues sí ¿Qué haríamos sin ella? Y ahorita mandamos saludos A todos nuestros seguidores Y audiencia Alejandro Espinosa Espinosa Y Gerardo Montejano Altamarina Alejandro Espinosa Espinosa comenta ¿Qué tal, Enrique? La que manda es ella Es una gran canción A la altura de las grandes canciones Saludos al maestro Arturo Y Gerardo Montejano Altamarina Dice que sea un éxito La presentación Saludos paladines Muy bien, muy bien Pues le mandamos un saludo Al profe Espinosa Espinosa Alguna vez integrante De Optomanía Hoy también Tratando de colocar Algún tema por ahí Mi querido Arturo Con un Con un intérprete Ya reconocido También está Trabajando en sus temas Alejandro Saludos Saludos Ale Que te encuentres bien Saludos para el maestro Alejandro Espinosa Claro que sí Buen amigo Buen amigo mío Ok, excelente Excelente Bueno, pues Estamos entrando ya En la parte final Del programa Arturo Hemos oído dos temas Muy bonitos De tu autoría Dos temas Que hablan acerca Del amor De la fe De la Pues lo que siempre El ser humano Ha tenido Durante toda esta vida ¿No, Nain? Que es Pues tratar de estar Entusiasmado Enamorado De alguien De la persona De la vida Y son temas Que reflejan Lo que somos Por dentro ¿No? Pero también Me doy cuenta Arturo Que hay No solo No solo Te 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 vas a encerrar A lo mejor En el romanticismo ¿No? Como bien lo decías Lo tuyo es La balada Pero creo que El último tema Que vamos a escuchar Adelante Creo que También es de otro corte O estoy mal Mal informado Si Esta Esta canción Es un Yo le llamo Bolero ranchero Con sabor a tango Bolero ranchero Con sabor a tango Ah caray Eso si no me lo sabía Es como las ovas Del chavo del ocho Esta canción La escribí En 1986 Pensando en Vicente Fernández Y este De hecho Yo la grabé Yo la grabé En 2012 Con arreglos De tango Así Entre mariachi Y tango Y este Y cuando se la Dí a Juan González Gracias a Gracias a Un contacto Un amigo mío Se llama Pedro Rincón Fue el que me pasó El dato Se la mando Le mandé Como diez canciones Y a Juan González Me dijo esta O sea Él no No me Él estaba viendo Las canciones Que estaban llegando Llegando Y más Hasta que llega En mi enorme dolor Y me dice Juan González Esta canción Me atrapó En el último momento En el último En la última estrofa Donde dice A ver muchachita Ya no sufras tanto Seca ya ese llanto Lo enorme de mi pena Alcanza para los dos Es ahí donde dije Esta canción la grabo Y esa canción la grabó Con el mariachi América De don Jesús Rodríguez De Ijar Y es una de las Más grandes satisfacciones Que también me ha dado Una canción De mi autoría Porque pues el mariachi América Pues ha acompañado En toda su trayectoria A grandes artistas Claro Como Lola Beltrán Miguel Aceres Me hacía tantos grandes Entonces para mí Es lo máximo No, sí, sí Tiene que ser Arturo Tiene que ser En ese sentido Y bueno Pues La composición No tiene límites Arturo De repente Tú nos Nos llevas A un mundo Diferente Como tú dices A mí se me antojó En tango ¿Quién iba a pensar Que podría ser Como tango Pero es la imaginación Del ser humano Es cuando te sientes Inspirado Volvemos y recalcamos Te sientes inspirado Y dices Pero esto me gustaría De esta forma De este arreglo Y experimentas Y lo logras Y lo llevas a cabo Y finalmente Ese es el reto De cada uno de nosotros El sueño Lo que Lo que tenemos En nuestra cabecita Allá adentro Es sacarlo Expresarlo Plasmarlo Y compartirlo Así es Es correcto Así es Nain ¿Alguna pregunta Para el maestro? Yo creo que sería La última Pues ¿Qué consejo Nos daría A los jóvenes Pues ya que tuvo Experiencia Con alguien De su gremio ¿Qué consejo Nos daría A esas veces Que sentimos Que No vale la pena Seguir adelante Luego con esas críticas Que nos dicen No, no sigas Perdón por la interrupción Acabas de tocar Un punto medular En una generación En donde La depresión Está Al borde Está A nada De un hilo pende Pareciera Pareciera ser Mi querido Arturo Que la depresión Es Parte De la La cena Que tenemos En la cocina Para nuestros jóvenes Bueno Yo creo Yo creo Que no es No es En la actualidad Nada más Que caemos En depresión Yo Tengo ahorita 58 años Yo empecé A componer A los 11 años Compuso una canción Recadito Y ahí se quedó A la edad De 19 20 años Reinicié Escribir Bueno En toda esa Tradictoria A mí me ha pasado Yo he caído Muchas veces En depresión Yo Les confieso He quemado Libretas Completas Con canciones Por frustraciones Porque no me graban Porque no me hacen caso Porque eso Por lo otro Y me ha tocado Recopilar otra vez Esas canciones Quemadas Las que Estaban aún En mi memoria Y las volví A recuperar No todas Pero bueno Eso siempre ha existido A la fecha Yo sigo Cayendo en depresión Yo de repente Digo Me retiro de Facebook Me retiro de aquí Me retiro de allá Ya no voy a escribir Ya no quiero escribir Entonces eso es en todas Creo yo En todas las etapas En todas las generaciones Y pues A lo mejor ahorita En su mayoría Ahora sí que En más número Pero Yo El consejo Como dice El amigo El consejo es que Pues Tratemos Tratemos De Pues Seguir insistiendo Y Disfrutar el viaje Disfrutar el camino Para no caer en depresión Por decir Voy a ir Por decir A A tal A tal evento A entregarle una canción A bronco Por decirlo así Si no me Si no me atiende Bueno No le hace Como quiera Fui y disfruté el baile Disfruté el paseo El viaje O si me la recibió Ay que padre Me la recibió Y si no La graba Pues no Como quiera O sea No dejar de insistir Dios es muy grande Y de repente Va a llegar Va a llegar ese momento Me dices Valió la pena Valió la pena Como yo lo digo ahorita Valió la pena Este Contactar a Daniel Núñez Porque para mí Ha sido Pues maravilloso Que él haya grabado Esa canción Y sobre todo Que ha escogido Más temas De mi autoría Como él me dice He recibido muchas canciones De muchos artistas Compositores Y me gustó el estilo De usted maestro O sea Entonces O sea Todo ese esfuerzo Todas esas frustraciones Todo ese Ese viaje Todo ese recorrido Ha valido la pena Hoy lo digo Ha valido la pena Y es el consejo Que les doy a los demás Ser asertivos Podríamos decir Que hay que ser asertivos Hay que insistir Hay que insistir Hay que insistir No hay que claudicar Exactamente Osteopatía deportiva Terapeuta físico Para la salud La señora Tania Moedano Nos está esperando En el 50-20-45-51-70 Todos los problemas Musculares Espaldas Rodillas Brazos Todo lo que nos aqueja Ya a ciertas edades Tania Moedano 50-20-45-51-70 Gracias Tania Te agradecemos Tu patrocinio Le mandamos un abrazo Afectuoso A Tania Moedano Muchas gracias Y con ustedes El último tema Del día de hoy Le voy a pedir a Benya Si no lo pone ¿Cómo se llama Mi querido Arturo? Mi enorme dolor Mi enorme dolor Con el mariachi ¿Va? Con Juan González De Cuba Y acompañado Del mariachi América De Don Jesús Rodríguez de Híjar Juan González De Cuba Y el mariachi Perfecto Vámonos Con este tema Mi querido Benjamín A ver muchachita Cuéntame tu historia Suelta la memoria Platícame tu pena Destruye tu dolor Yo sé que estás sufriendo Por un hombre Que no supo darse cuenta De lo tanto que lo quieres De lo enorme que es tu amor A mí me ha sucedido Tantas veces Que cuando he querido tanto Con la fuerza de mi alma Me han dejado sin amor Y aquí Encerrado en la cantina Con un trago de tequila Con mariachis y canciones Más me arde Mi dolor Música A mí me ha sucedido Tantas veces Que cuando he querido tanto Con la fuerza de mi alma Me han dejado sin amor Y aquí Encerrado en la cantina Con un trago de tequila Con mariachis y canciones Más me arde Mi dolor A ver muchachita Ya no sufras tanto Seca ya ese llanto Lo enorme de mi pena Alcanza Alcanza Para los dos Muy bien Muy bien Muy bien Arturo Pues ya Otro tema Otro tema aquí En la cabina de Adeptomanía Pues te agradecemos mucho Estamos por terminar el programa Mi querido Arturo Te agradecemos mucho Tu presencia Vía Telefónica De San Luis Potosí Conocer de tus Composiciones Conocer un poquito más De la persona Es importante Y sobre todo La plática La plática Que es algo Que enriquece mucho Al ser humano Conocernos Sabernos Y tener diferentes Puntos de vista Siempre es importante Arturo Y no Pues gracias Gracias A ustedes Gracias a A la producción De Promosterio El programa Adeptomanía Por la oportunidad Que me han brindado De Cosas de esta plática Esta charla Y pues muy contento Muy contento Muy agradecido Les mando Un fuerte abrazo Y que Diosito Me los bendiga siempre Igualmente Abrazos Y mucho Mucho éxito En tus próximas Producciones Ese disco Lo vamos a esperar Con impaciencia Con Daniel Núñez Créeme Vamos a esperar Porque sabemos Que va a haber Un buen dueto Entre compositor E intérprete Muchísimas gracias Laín Pues yo Felicitarlo Como una vez Le decía A un personaje Que es el hijo De Luis Dono Colosio En una conferencia Que tome 2018 Que si se mezcla La vieja escuela Y la nueva escuela Podemos lograr Muy buenas cosas Correcto Mi querido Pues yo le recuerdo Que este martes A las 7 de la noche Doble Sport El acontecer deportivo Toda la información De la Eurocopa Y la goliza De los alemanes 5 por 1 El día de ayer Hoy un gran partido Entre Croacia Y España Esperemos que Croacia Le dé batalla A España Nos vemos el próximo martes En Doble Sport Yo soy Enrique Escárcega Y es un placer Trabajar para todos ustedes Gracias Espéranos la próxima semana Escúchanos por Promo Estéreo Donde la estrella eres tú Donde la estrella eres tú